esta noche vas a dormir lleno de besitos en tu carita en tu carita te voy a llenar de besitos todo te voy a llenar tus oídos y de susurro y antes de comenzar me quiero poner glos si me quiero poner un poquito de glos para que no digas que no se te antojan mis besos que no se te antojan mis besos te huelan muy rico y te huelan mucho 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 muy rico y delicioso así que antes de comenzar aquí te relajes con el corazón con el corazón a te 3, 2, 3 toda tu querida probablemente la llene de brecho labial pero mira, este no se hace como huevosito no se hace así de cuando le hago no, no se hace la cosita así entonces me gusta, me gusta mucho porque cuando uno besa así cuando uno besa de esa manera no se le pega a la otra persona y si por ejemplo a ti cuando te besan no te gusta que te hagan así y todos tus labios se te queden pegaditos conmigo no te va a pasar eso así que déjame darte besitos y si te hagan así te puedo contar algo ya que estamos aquí en confianza cerquita me siento algo triste yo también si porque este 14 de febrero a mi tampoco me llenaron de amor bueno, tu sabes que tengo novio y así y mi novio no me lleno mi cuarto de flores no me lleno mi cuarto de globos el día del amor y la amistad no me dio un oso gigante no me dio chocolates no me dijo palabras no me dio besitos me hicieron falta muchos besitos definitivamente me hicieron falta muchísimo los besitos y es por eso que ahorita estoy yo aquí pues dándotelos a ti porque yo sé que a ti también te hicieron falta y que pues tú y yo yo y tú nos podemos sentir mucho 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 mejor no crees no crees bueno nos podemos hacer sentir mucho mejor y la tristeza de ese amor que no nos llena la podemos dar a alguien más yo por ejemplo te lo puedo dar que ese amor que tengo para dar te lo puedo dar a ti te puedo llenar tu corazón tu mente todo 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 de amor que yo tengo por dar porque ahorita pues no no amigos no 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 está funcionando esta peda no me siento tratada como quisiera ser tratada pero igual yo tengo tengo un poquito de culpa porque tampoco trato como como debería ser tratada esa personita y yo creo que ha de ser por eso ¿verdad? entonces no sé tu capinas un besito un besito mira un besito de aquí besito acá un besito un besito un besito 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 No, 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 no. espero que te haya gustado este video donde te estoy llenando de besitos para dormir si tienes algo que decir acerca de lo que te acabo de contar me encantaría escucharte y espero que no estés pasando la misma situación que yo y que pues cada que te sientas solo, triste agobiado desesperado que sientas que te falta algo sepas que puedes venir aquí aquí, aquí, aquí a llenarte de amor y de besitos buenas noches buenas noches lo mismo Kisk Bye ¡Suscríbete! También quiero que te dejes agarrar tu carita esta noche, ¿ok? Sí Te toco tu carita Te toco tus ojitos 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero decir un secreto Ven, acércate un poco Te quiero decir un secreto Muy cerquita de tus oídos Un secreto que Te va a hacer sentir lo mejor Sí Quiero decirte algo Que probablemente no te quiero Pero antes de decirte el secreto Te voy a dar besitos en tu oído El secreto es Quiero que sepas Que tú eres una persona muy especial Especialmente para mí Eres muy especial para mí Que me gustan mucho tus ojitos Me gustan mucho tus ojitos Me gusta tocar tu cara Me gusta hablarte despacito Y cerquita de ti Me gusta observarte muy cerca Me gusta tu naricita 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 suave Tienes una nariz muy suave Demasiado suave Me gusta como brillan tus ojitos Tienes una nariz muy suave Tienes un alma muy pura Un alma muy pura Un alma muy pura 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 Si pudiera robarte el alma Tan pura como la tienes Lo haría Y sabes algo que me gusta Más ¿Quieres que te lo diga? 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 todo el día todo el día todo el día y ¡Suscríbete al canal! 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 un besito en tu orejita un besito aquí un besito acá y un besito acá una ráfaga de besitos te gustaría una ráfaga te hace muy feliz cuando te doy besitos sí, ok, ahora yo sé de otra cosa que te hace muy feliz sí, que es esta brochita que es esta brochita que pase por toda tu carita ok te voy a dar besitos tuve, tuve, tuve ¿Qué es eso? un besito hoy vamos hacerte así te voy a hacer así por la orilla de tu carita a todo el contorno de tu carita suavemente ¿quieres más besitos? claro que te puedo dar más besitos estoy lista para eso ok, ahora tú dime dónde quieres que te los dé ok besito, besito besito, besito guayos besito, 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 bes me gusta agarrarte con delicadeza y darte besitos con delicadeza para que sientas mucho amor un besito con amor otro besito con mucho amor otro voy a llenar esta cosita de besitos de besitos muchos besitos y llenarte tu carita de besitos listo te sientes relajado si pero no tanto para quedarte dormido ¿verdad? ¿ya te falta poquito? para quedarte dormida ok recuerda que todos los besitos que yo te doy son con mucho amor y mucho apapacho porque yo sé en tu carita se nota que te hace falta mucho amor muchos cariñitos mucho apapacho yo lo sé se te nota se te nota se te nota y por eso estoy aquí para llenarte tu carita a ver voy a tocarte tu carita y te voy a dar besitos todo me ton ton es ton la es que que yo que eso mismo war petito Tico-tico-tico-tico-tico. Bueno, espero que te hayas relajado mucho y que te hayas sentido muy querida esta noche. Ok, si crees que te faltaron besitos por darte, repite el video y si lo pites otra vez te los voy a seguir dando con todo, todo el amor posible. Buenas noches. Que descansen mucho. Hola, buenas noches. Como es que tú estás? Espero que estés muy bien y que estés teniendo una noche demasiado tranquila para poder dormir. Me estuvieron pidiendo mucho un videito de spin painting que pues no sé exactamente en qué consista, pero me puse a ver videos de spin painting de otras asamble artista. Y lo que veo es que maquillas a la personita así con tus deditos y con tu saliva. Ok, así que spread muchos sound sounds, muchos susurros. Hace ratito vi que tenía gelatina y quiero comer tantita gelatina para que me digan que en un video completo comiendo gelatina. No, 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 no. No olvides activar la campanita de notificación para que te llegue notificación siempre, siempre que suba un videito y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre. No olvides activar la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre. No olvides activar la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre. No olvides activar la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre, siempre que suba la campanita de notificaciones siempre. listo ya quedó muy linda la base me gusta como se te ve como que este color es muy neutro y te hace ver la carita limpia y limpia muy limpia ok, ahora voy a voy a arreglarte tus cejitas tienes un poco despeinadas despeinadas muy fácil de acomodar si, son fácil muy fácil de acomodar listo te quedaron lindas si, te quedaron lindas y ahora te voy a enchinar las pestañas así así es una forma muy natural de llenar las pestañitas de verdad que si me gustó mucho se ve muy linda no te las daña y aparte como que las hace más resistentes a todo un pedazo si, te quedaron lindas además está themselves que ay, extraño cuando tenía brackets y le hacía así y les enseñe como quedó mi sonrisa espero que te guste ok te voy a poner chapitas chapitas los pellizquitos primero pellizquitos, pellizquitos pellizquitos, pellizquitos pellizquitos perfecto perfecto vamos a hacer esto ya está es colorcito voy a revisar a ver que tal los labios de que color los quieres un color así como rositas como los míos son un color natural obviamente me gusta el color de mis ojos obviamente pero de mis labios más me gusta porque soy morenita y he visto que muchas morenitas como yo tienen un poco más oscuros los labios y los míos son como no sé café bonito café con rosita no es que uno debe de estar enamorado de sí mismo así tal igual es que si tienes los labios bonitos decírtelo no está mal que si tienes la naricita bonita bonita decírtelo también que si tienes los ojitos bonitos decírtelo también 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 que si tienes las cejas lindas 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 decírtelo también porque no está mala no está mal a ver déjame paso un poquito de brillo ya me dio hambre disculpa de mi topper pero es que no tengo toppers así chírtelo 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 ok así se desinfectan ok ¿qué más te hace falta? un poquito de iluminador aquí aquí, aquí, aquí aquí, aquí otro poquito acá acá, acá un poquito aquí en la naricita en la punta de tu nariz y en tu barbilla oye pero si quieres que te lo haga comentalo y te hago un video mucho más grande bueno, y te hago un video mucho más largo haciéndote spinpiting y también me gustaría que comentaras con qué otras cosas quieres que hagas spinpiting adiós adiós cuéate y te vas con una piel muy linda no olvides seguirme en instagram besito besito chao ya te voy a dar chéame Gracias por ver el video.